Yo en nombre de mis hermanas, Carmen, Isabel y Laura, sentimos una profunda emoción y un orgullo muy grande de un padre que en aquellos años con muy pocos recursos y medios, digamos, sintió una fuerte vocación y pasión. No solo por la educación, por la cultura también y por los fuertes ideales democráticos del país. Bueno, fue un hombre muy bueno, muy humilde, de familia muy humilde, que nos dejó una gran lección, digamos, ¿no? Los fuertes valores morales, espirituales y bueno, y el trabajo en el profesorado Mariano Moreno, donde dos de nosotras trabajamos de hace 25 años. Y en aquellos años, digamos, cuando terminamos de estudiar, él nos decía siempre que no había necesidad de ir a Córdoba o a Rosario, sino que teníamos aquí en Belville el profesorado Mariano Moreno, que era de relevancia de todos los pueblos, digamos. Y bueno, junto al doctor Viqueira y don Horacio López Ballestero, como lo llamábamos en casa, impulsaron esta idea. Mi padre fue el que la creó, la ideó, la pensó, digamos, y ellos que tenían en sus manos, digamos, las leyes, el poder de llegar a la Cámara de Diputados de la Nación, lo llevaron a cabo. Estamos muy agradecidas, muy contentas, digamos, de poder festejarlo con orgullo por nuestro padre. Yo realmente tengo el honor de trabajar acá, soy profesora de filosofía, y bueno, para mí es un orgullo representar a mi abuelo en este acontecimiento, en los 50 años del profesorado, donde ellos, estos personas, Alberto Palacios, Elio Sarín, el doctor Viqueira, y bueno, junto con mi abuelo, don Horacio López Ballestero, hicieron posible esto, ¿no? En las condiciones que contaba el doctor Viqueira, ¿no? Que no eran las más sencillas. Bueno, el doctor López Ballestero llevó a la Cámara de Diputados el proyecto, y fue aprobado en la presidencia de Arturo Frondisi. Y bueno, un poco lo que trataba de transmitir era esto de este legado cultural tan importante para nuestra ciudad, como fuente de liberación, ¿no? El conocimiento nos permite liberarnos y permite restituir la dignidad de las personas, y de Belville, sobre todo, ¿no? Es decir, tener un centro académico de estudios hace al crecimiento cultural de los ciudadanos. Y llega, es decir, una de las motivaciones de mi abuelo, de don Horacio López Ballestero, era justamente, decía él, que el deber de las naciones, el deber de una nación, era llevar la educación a todos los rincones del país. Y bueno, ellos hicieron posible esto, y todo el personal docente, no docente, y alumnos hacen posible que hoy esto tenga 50 años. Se removieron muchísimos obstáculos, porque Belville era realmente el interior del interior. Las comunicaciones eran dificilísimas. Yo lo recuerdo, mi padre tenía un perramus marrón, y con eso iba y volvía a Buenos Aires con sus portafolios. En una época en que ni el Consejo Deliberante, ni el Intendente cobraban sueldo. Mi padre cobraba unos gastos de representación, que era una cifra mínima. De modo que todas esas gestiones se hicieron del bolsillo de muchas que colaboraron. Yo lamentablemente no he tenido acceso a la documentación, si es que existe, de la comisión que se formó, de las Fuerzas Vivas, Centro Vecinal, etc., para lograr la traída del Instituto del Profesorado. Inclusive se convocó y se fue y se consiguieron la firma de los intendentes de pueblos vecinos, pero una cosa es decirlo hoy y otra cosa era ir en un Chevrolet 39 hasta Idiazabal o hasta La Borde. Eran unos caminos polvorientos, era si llovía no había chance de superarlos, en fin. En esas condiciones se consiguió el profesorado. Y yo creo que es momento de reclamar a las múltiples autoridades de Belville, a todos los niveles, que por favor consigan el edificio del... Es difícil explicarle a alguien de afuera que un instituto de 50 años, que ha formado miles de docentes repartidos en todo el país, funcione de prestado en un colegio secundario. Sin desmedro de lo valioso que es el colegio secundario, pero el edificio le daría una ubicación geográfica distintiva y definitivamente lo proyectaría hacia el futuro, ¿verdad?